...información y por años vecinos de San Marcos estuvieron gestionando que les arreglaran un camino que conduce a varios municipios. Esta es la información. Cada invierno miles de personas se quedan incomunicados por los derrumbes que se registran en el kilómetro 258. Carretera Nacional 12 Sur que comunica la cabecera departamental de San Marcos a los municipios de San Cristóbal Cucho, la Reforma y el Quetzal. Por lo que representantes de Covial se reunieron con autoridades de gobernación departamental para iniciar los proyectos y evitar ese tipo de inconvenientes. Nos preocupa mucho el problema que tenemos en el kilómetro 258 y 400, que es un cerro que todos los años ha dado problema. Bueno, nosotros estamos planificando ahorita y se presentó una propuesta a Covial para hacer una ampliación de la carretera. Tratar la manera de hacer unos trabajos con geotextil, si no hacer unos aviones. El problema que tiene eso es de que el cerro cae, cae sobre la carretera, la corta y el abismo sigue de largo. Y agarra una parte de abajo también, por las castales. Entonces ahí, en esa parte de abajo, pensamos hacer... La propuesta que hicimos nosotros en Covial es hacer unos muros de aviones para contener todo ese lado el que viene. Varios han sido los intentos para poder controlar y evitar los derrumbes, en una carretera que por su topografía ha sido difícil de realizarlo en años anteriores. Es muy quebrada, es bastante quebrada, tiene mucha pendiente y, como le digo, es propensa a muchos derrumbes. En San Marcos, Carlos Barrios, Telediario, Información Actual.